Bienvenidos a InForce, el noticiero de ResponsabilidadSocial.tv. Aquí te mantendremos informado y en una edición diaria de todas las novedades del mundo de la responsabilidad social. La inclusión nos hace a todos más responsables. Por eso, el Grupo de Establecimientos de Educación Especial, una organización sin fines de lucro, trabaja para que en la Ciudad de Buenos Aires se apruebe una ley de inclusión integral de niños con capacidades diferentes. Hay un primer gran problema, una primera gran situación a resolver, que es que gran parte de la población que tiene discapacidad no tiene el certificado de discapacidad. Entonces, esa población no accede a las prestaciones y a los servicios que sí acceden a aquellos que tienen el certificado de discapacidad. Y en lo referente puntualmente a educación, está hoy muy en tapete la cuestión de la inclusión educativa, que hay debates tanto a nivel nacional como Ciudad de Buenos Aires y Ministerio de Educación. Hay tres proyectos ahora que están en gestación, de alguna manera, tres proyectos legislativos. GEVA, el grupo al cual yo pertenezco, cuando se entera de la formación de estos tres proyectos, de alguna forma empieza a intentar participar y aportar ideas o, digamos, llevar a colación inquietudes, sugerencias y demás. Y lo que se debate es desde cuestiones prestacionales, coberturas por obras sociales, organismos públicos o prepagas, situaciones a veces particulares, puntuales, de casos individuales de trabas a la inclusión en la escuela común o contradicciones, cuestiones que ahora debieran estar contempladas en alguna ley que sí lo están, pero en la realidad, digamos, no refleja lo que la legislación ha contemplado. En las mesas estaban conformadas, en este caso, por papás y mamás de personas con discapacidad, asistentes a escuelas comunes, especiales, públicas y privadas. Entonces, de tener en cada mesa representadas todas las miradas posibles para que la diversidad hiciese más ricas las conclusiones. Se ven casos individuales en los cuales tienen que hacer un peregrinar muy largo por escuelas comunes cuando la inclusión de una persona con discapacidad con algunos diagnósticos se podrían incluir tal vez un poquito más fluidamente y más sencillamente. Y a la inversa, se da casos de algunos diagnósticos para los cuales sería claramente favorecedor la escuela especial y a veces la familia, por determinadas circunstancias, como que tiene una persistencia que hace que el proceso sea muy trabado y ciertamente conflictivo. La modalidad de educación especial es una de ocho modalidades de la Ley Nacional de Educación. Con lo cual, bueno, la posición de GEBA es esta. Nosotros incluimos en el sistema educativo, somos una modalidad que está reconocida y que está avalada y auditada por el sistema educativo y además por el Ministerio de Salud también. Con lo cual, la inclusión debe ser de todos los jóvenes en edad escolar al sistema educativo. La Sindicatura General de la Nación y la ANSES firmaron un convenio de auditoría, controles internos y política de transparencia. Sobre este tema se refirió el director ejecutivo de ANSES, Diego Bossio. La CES y la CIGEN hicieron un acuerdo el día lunes. En realidad, venimos trabajando hace cinco años muy profundamente con la CIGEN. De hecho, el Síndico General de la Nación ha sido funcionario del ANSES, con lo cual los vínculos son muy fuertes. Y el acuerdo tiene que ver básicamente en cuatro o cinco puntos. Un punto, una serie de auditorías externas que ha encargado el organismo y que tienen la supervisión de los procedimientos y la normativa de la CIGEN. Esas auditorías se encargaron fundamentalmente a universidades con especialistas que efectivamente queríamos que auditen toda nuestra tarea en el FGS, nuestra tarea de contrataciones, de sistemas y demás. La verdad que fue una experiencia muy buena y además se ha logrado tener claro cuáles son los objetivos y cuáles son las cosas que nosotros tenemos que todos los días mejorar. Eso por un lado. Por otro lado, hemos firmado el acuerdo de hacer un libro blanco. Ese libro blanco lo va a hacer la ANSES, con el acompañamiento de la CIGEN. La CIGEN está encarando libros blancos, es decir, una historia de todo lo que hemos hecho durante todos estos años, un balance contable, una auditoría rigurosa, con metodología. Y eso vamos a estar haciéndolo con la Sindicatura General de la Nación. Nosotros entendemos que la historia la tienen que contar los pueblos y la tienen que contar con la verdad y con lo que efectivamente hemos realizado a lo largo y a lo ancho de la patria. En ese sentido, hemos dispuesto los recursos humanos necesarios para poner en marcha eso. Y además va a permitir, quien que venga va a tener una base de lo que se hizo, de cómo se encaró cada uno de los desafíos que encaramos durante estos últimos 10 años. Y finalmente, bueno, cuestiones que tienen que ver con la ANSES en materia prestacional, las jubilaciones de los funcionarios de la CIGEN y todos los agentes públicos que se puedan hacer de manera más rápida, más eficiente. Y eso implica una serie de convenios de transferencia de información y homologación de particularidades en materia de la ANSES. Y ahora es el momento del análisis de la Presidenta del Observatorio de Responsabilidad Social, la doctora Alessandra Minichelli. Nuestro país está trabajando en alternativas que se llaman no tradicionales a los problemas de la gente y a esto se está sumando también toda América Latina en esto que nosotros damos en llamar como el gran observatorio de temas, de acciones positivas o de políticas públicas creativas que atienden los problemas puntuales de la gente. En este marco, más allá de todo lo que tiene que ver con desarrollo de infraestructuras básicas y de servicios para tener problemas de salud, problemas de acceso a la vivienda, problemas de acceso al agua potable, que hacen a los derechos humanos básicos de las personas, hay todo un abanico también de lo que el Papa Francisco hoy está llamando a considerar que son las nuevas formas de esclavitud. Hay todo un abanico también de acciones positivas desde el Estado vinculadas a atender estas nuevas formas de esclavitud modernas que ya tienen hasta una conceptualización precisa en siete enumenceados que ha hecho el Papa Francisco recientemente en su exhortación por la paz los primeros días del mes de enero del 2015. Entre las nuevas formas de esclavitud modernas, más allá de la precisa casuística que él ha realizado, estas tienen que ver con la trata de personas, con el trabajo esclavo, con la venta de órganos, con la convocatoria o el reclutar chicos para mendicidad, para esclavitud sexual, para tráfico de drogas, todo el tema vinculado al tráfico de órganos y al tráfico de niños para adopción internacional y legal. Esto de las nuevas formas de esclavitud, de las que habla el Papa Francisco y de las que todos somos directa o indirectamente conscientes, se vinculan o nosotros siempre decimos linkean con la temática de la responsabilidad social porque si bien hay normativa universal, normativa incorporada en tratados internacionales que son receptados en nuestras normativas, hay muchísimas lagunas del derecho que deben ser cubiertas con acciones de responsabilidad social que nos impidan no ya ser conscientes de la acción o del impacto negativo de nuestra actividad humana o de nuestra actividad extractiva o nuestra actividad comercial en relación al entorno, sino también en lo vinculado a no ser cómplices con este flagelo universal que estamos viviendo. Esto fue InForce. Nos vamos a volver a encontrar en un próximo programa para compartir más novedades sobre el mundo de la responsabilidad social, algo de lo que todos podemos formar parte. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo a través de las redes sociales a las direcciones que aparecen aquí abajo. Haskell La centralidad comunica